Continuando con la política del gobierno de conocer de cerca los problemas y necesidades de las comunidades, el Consejo de Gobierno de esta semana se trasladó al Cantón de Alajuelita. Aquí se anunció la entrega de 109 títulos de propiedad a familias de la zona. Se entregaron bonos de vivienda y recursos del programa Avancemos para estudiantes de la comunidad. El ministro Fernando Zumbado dio a conocer un decreto para aumentar los recursos destinados a vivienda. Hay muchos recursos en el país, en los fondos de pensiones que no se pueden utilizar para vivienda. El banco hipotecario va a crear una empresa que va a emitir títulos que nos permite captar esos fondos y canalizarlos precisamente hacia la vivienda de interés social. Este fondo va inclusive a ayudar mucho al financiamiento para la clase media. El ministro de Educación, Leonardo Garnier, informó que a partir de este año se eliminan las pruebas de sexto grado. Entonces ahora la decisión es convertir la prueba en un diagnóstico. Para una muestra de estudiantes no tiene que ver con pasar o no pasar sexto, pero sí nos da a nosotros la información de qué está fallando en el segundo ciclo para corregir esas cosas. La sesión del Consejo de Gobierno en Alajuelita se cerró entre tradiciones, música y la alegría de un cantón que marcha hacia el desarrollo.